Este es un avance del noticiario de José Cárdenas. El Senado de Estados Unidos presentó el proyecto de ley bipartidista para reforzar la seguridad en la frontera con México y ayudar a Ucrania e Israel. Contempló un presupuesto de 118 mil millones de dólares. De esa cifra, 22 mil millones eran destinados a la frontera. Donald Trump se manifestó en contra de acuerdo migratorio. Pidió a republicanos en el Congreso que no sean tontos y que se cierre la frontera. Bloqueos y manifestaciones de transportistas generan caos en al menos ocho entidades del país. Exigen mayor seguridad. En algunos estados se lograron mesas de diálogo con autoridades. En Chile, 165 incendios forestales ha causado hasta el momento más de 120 muertos. Es la mayor tragedia en el país andino desde el terremoto de 2010. En El Salvador, con más del 85% de los votos, el presidente Nayib Bukele proclamó su reelección después de las elecciones del domingo. Afirmó haber ganado 58 de 60 diputaciones. Más información en el noticiario de José Cárdenas.